Grupo Cero Televisión La muerte Hola, estamos de nuevo en Poesía más poesía. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver al poeta italiano Salvatore Guasimodo. Guasimodo. ¿Vamos a por ello? Vamos. Adelante. Vamos a descubrir. Vamos a cerrar aquí. Y nos vamos a conocer un poquito el trabajo y la vida de Salvatore Guasimodo. Nace el 20 de agosto de 1901 en Módica, Sicilia, Italia. Es hijo de Gaetano y Clotilde Ragusa. Gaetano y Guasimodo. Y Clotilde Ragusa. Pasa su infancia en Roca Lumera. Su padre, de profesión ferroviaria, va a ser trasladado a Mesina tras el terremoto o tsunami de Mesina del 28 de diciembre de 1908, con la tarea de reorganizar el tráfico ferroviario. Gaetano Guasimodo era jefe de estación de la Ferrovie de lo Estato de Ragusa, localidad situada al sur de Sicilia y recibe la orden de trasladarse a Mesina para restaurar la red ferroviaria que quedó inhabilitada después de ese devastador terremoto del 28 de diciembre de 1908. Durante 37 segundos, la tierra del Estrecho de Mesina, que comprende la provincia de Mesina y la de Recho y Calabria, se sacudió por una violencia tal que cegó la vida de aproximadamente 100.000 personas que fueron pilladas durante el sueño. Después del violento despertar a las 5 y 20 de la mañana, muchos de los que corrieron despavoridos buscando el cielo abierto de la playa para salvarse de morir aplastados por las edificaciones de la ciudad, sucumbirían minutos después ahogados por grandes olas que se elevaron a la altura de casi 10 metros en ambas orillas del Estrecho. Todo el dolor del mundo se concentró en Mesina. La familia Quasimodo llega a Mesina tres días después de esa catástrofe. Totó, como así le llamarán a Salvatore, tenía siete años. Y en Mesina ilumbró un paisaje lleno de tragedia y desolación. Ante la imposibilidad económica de poder rentar un espacio habitable, dado que por el temblor se habían encarecido los servicios, y sobre todo las propias viviendas que todavía quedaban en pie, la familia Quasimodo se vio obligada a vivir durante un buen tiempo en un vagón de carga estacionado en una vía fuera de uso. Desde su casa vagón, Totó presenció las ejecuciones populares, sin derecho a juicio, de aquellos ladronzuelos que eran atrapados en el acto mismo de cometer pillaje en las casas que habían sido abandonadas por sus dueños. La violencia de la tierra y la violencia de los hombres fueron sus primeras lecciones de vida. Salvatore Quasimodo escribió sus primeros poemas a los diez años de edad. En el archivo personal del poeta que guarda su hijo Alessandro, se conserva un cuaderno que reúne sus primerísimos poemas. Veintitrés textos en los que ya se advierte la sensación de vacío y desamparo en la condición humana. Esta desgarradura existencial permeará toda su obra y logrará su máxima expresión en el poema y de pronto anochece, incluido en la antología Agua y Tierra, una antología que va de 1920 a 1929. En la ciudad de Messina, Salvatore se va a matricular en el Instituto Técnico Matemático Físico AM HACI, en el que se graduará en el año 1909 y donde tiene la suerte de formarse con intelectuales como Francesco Satullo y Federico Rampulo, quienes lo acercan a la poesía de San Agustín, los poetas franceses y la literatura rusa. Allí va a conocer a Salvatore Pugliatti y a Giorgio Lapira, con quienes forma una amistad destinada a durar toda la vida. Con ellos va a fundar la revista mensual Nuevo Jornale Literario, que se publica de marzo a noviembre de 1917 y en el que también colaboran Lionel Ofiumi, Filippo de Pisces y Giuseppe Villauroel. Su amigo Lapira, Giorgio Lapira, va a ser el motor que lo impulsa a adentrarse en el profundo conocimiento del latín y el griego, camino que lo va a llevar a volverse un traductor excepcional de los líricos griegos y tibis. En el año 1919, con 18 añitos, Salvatore Pugliatti y su familia se muda a Roma y allí se matricula en ingeniería en el Politécnico. Como tenía malas condiciones económicas, pues tenía que conseguir dinero e hizo un poco de todo. Dibujante técnico, empleado en una ferretería, geómatra en Reggio Calabria, Liguria, Sondrio y Milán. En Milán va a establecer sus bases definitivas. Allí le conceden per chiara fama, es decir, por sus méritos literarios, le conceden una cátedra de literatura italiana en el Conservatorio de Música Giuseppe Verdi, donde va a ejercer como profesor hasta cuatro meses antes de su muerte, es decir, prácticamente toda su vida. En esa época, ya, bueno, ya antes, pero dice, se empieza a despertar el interés por el griego y el latín, que la verdad va a tener mucha importancia también en su obra política. En el año 1926, Quasimodo se traslada a Reggio Calabria, donde es nombrado topógrafo extraordinario de ingeniería civil. Los domingos los pasa en Mesina, en compañía de Pugliatti, de La Pira, de Mananto y Glauco Natoli. Y allí también se va a casar con su primera esposa, Vice Donetti, a la que luego le va a dedicar un poema muy emotivo cuando ella fallece más adelante, que luego leeremos. Los pueblos escritos entre el año 1917 y 1929 están recogidos en Agua y Tierra, libro que sería sometido posteriormente a una profunda revisión por el autor. Ahí están las líneas maestras de la poesía de Quasimodo. En el año 1929, es invitado por Helio Vittorini, que se había casado con la hermana de Quasimodo, y se traslada a Fiolencia. Allí va a conocer a poetas como Alessandro Gonsatti y Eugenio Montale. En el año 1930, toma un trabajo en el Cuerpo de Ingeniería Civil de Italia en Reggio Calabria y conoce a los hermanos Miserafi, quienes lo animaron a seguir escribiendo. Me parece que pasamos a la primera ronda de poemas para ir conociendo, en paralelo, lógicamente, la escritura de Salvatore y verdaderamente la biografía de un poeta son sus poemas. La puerta cerrada. Viandante, que encontraste cerrada la puerta de la ciudad extranjera que había florecido en tu pupila como una cordillera de estrellas, vuelve a tu pequeña tierra, delimitada por la mar, lejana, pero tan cerca de tu corazón. Encierra en la sombra como en un sepulcro los sueños de infinitas lejanías y cual estatua rey en tu refugio arroja del inmaculado umbral la púrpura nueva que cubre al antiguo harapiento y abre solo la puerta a tu madre. La encontrarás en el rincón del templo donde al atardecer se detienen los pordioseros enfermos a pedir su limosna de sol. Entre los tísicos y los leprosos y los apestados de miembros maltrechos llámala en voz alta. Habrá una persona que se alzará entre ellos y besarás las llagas de sus pies. Norte Y de pronto anochece Cada uno está solo sobre el corazón de la tierra atravesado por un rayo de sol y de pronto anochece Se oían pasar aéreas estaciones Una risa ambigua cortaba tu boca para mi pleno sufrimiento Un eco de maduras angustias reverdecía Si tocaba signos oscuros de gozo para la carne Se oían pasar aéreas estaciones Desnudez de las mañanas Láviles rayos chocándose Otro sol Del que viene este peso De hablarme tácito Del libro Agua y Tierra 1920-1929 Palabra Tú ríes porque adelgazo sílaba tras sílaba Y curvo cielo, cerro, seto azul y me cerca Y susurros de olmos y voces de aguas medrosas Que la juventud engañó con nubes y colores Que ahonda la luz Te conozco En ti Completamente extraviada Alza sus senos la belleza Se ahueca en el dorso Y con suave impulso Se dilata en el pubis temeroso Y desciende En armonía de formas A los pies bellos Con diez conchas Más He aquí Que sí te tomo Para mí Te conviertes en palabra En tristeza De Oboe sumergido 1930-1932 ¿Virginia? ¿Virginia? Mejor hay que volver a dar No ¡Compañe! ¡El compañe! ¡Virginia! Sí Voy Compañero No sé qué luz En mí desadormeces Elipse nupcial De blanco y de celeste Que en mí cae y se hunde Tú eres Al tocarme Piadoso nacimiento Y en los silencios Reúnes imágenes de infancia Amorísimos ojos De oveja apuñalada Un perro que me mataron Y que fue un compañero Arisco y feo De secas paletillas Y yo Amaba A aquel niño Más que a los otros Experto en el juego De la rayuela Y la villalda Y siempre callado Y sin sonrisa Crecíamos al aire libre De los altos cielos Recorriendo tierras Y vaporosos planetas Viajes misteriosos A la luz de un candil Y el sueño tardío Me sumía absorto En los cantos Tranquilos de cada gallinero En el primer resonar De los zuecos Al lado del horno De las criadas A medio vestir Me has hecho llorar Y tu nombre La luz No me aclara Sino Aquella blancura De cordero Del corazón Que enterré Del libro Oboe sumergido De 1930-1932 Garza muerta En el pantano caliente Hundida en el fango Llena de insectos Me duele una garza muerta Me consumo en voz y sonido Temblando en débiles ecos De tiempo en tiempo Gime un soplo olvidado Pied Que no me halle Sin voces Y sin rostros En la memoria Un día De Erato y Apolo 1932-1936 Cuántos años pasaron ya, ¿no? Del primero La fronda de los sauces ¿Quién lo lee? Yo ¿Y cómo podríamos cantar Con el pie extranjero Sobre el corazón Entre los muertos Abandonados en las plazas Sobre la hierba Dura de hielo Ante el gemido Del cordero De los niños Ante el alarido negro De la madre Que iba a encontrar A su hijo Crucificado En el poste Del telégrafo En las frondas De los sauces Como ex votos También nuestras liras Estaban colgadas Oscilaban levemente Al triste viento El poema es De día Tras día 1947 Olga La poesía Una noche En que la nieve Adormecía Ángeles Sobre las cumbres Y sobre los tejados Derramaba Crisantemos Quizá Al lado De mi cuerpo Frío Buscó calor Desnuda Como todas Las canciones De los nómadas Pura Como todas Las rosas De los huertos Desconocidos Donde las rugosas Glevas Y los búcaros De las flores Blancas Ofrecen rocío A los pájaros Sedientos ¿Acaso Siempre había Estado A mi alrededor En mi casa De frágil Soñador Abierta Abierta A las estrellas Cenicientas Que desde el cielo Traen Los besos De los niños Muertos Sin amor Sin amor Ahora Es como un incensario De ágata Purísima Que arde Entre las columnas De la habitación De amatista Donde la hora Matutina Huyendo De mis besos De nocturno Dejó El amor Y el llanto De todos Los caminos Del mundo Arde Arde Y el incienso Es sonrisa De muchacha Arde Y el hachiz Se caricia De boca Sobre los pechos De una mujer Perfecta En la hora En que las luciérnagas Se encienden Sobre los vaporosos Cristales De los castillos Encantados Y las canciones Del sueño Tienen cadencia De estrellas Sumisamente Besándonos En los ojos Recitamos El cántico El sol Nuestra plegaria Del crepúsculo Que nos abre Las puertas Azules Del sueño Ella Me enseñará A hablar En la oscuridad Mis canciones No tienen sol Como el rebaño Que sonando Sus esquilas A las fuentes Desciende Con las cabezas Inclinadas Del libro Besa el umbral De tu casa 1920 Publicado En 1981 La traducción Es del poeta Antonio Colinas Muy bien Legaria Sé bueno Si quieres Escuchar mi voz Y besa El umbral De tu casa Lleva Dos lámparas Cálidas Como el pecho De las golondrinas Y hacia la noche Cuando tu rostro Tenga la penumbra Del cielo Abre la cancela De cristal De mi refugio azul Y en silencio Arrímate a mí Te hablaré De mi sueño Que he dejado Sobre los escalones Detrás de las puertas Cerradas y desconocidas De los sueños Brotados De los jardines Pobres Sin cantos En medio De las cicotas Llega Se oyen Se oyen Se oyen El último trueno En el corazón Del barrio Viejo Y el pájaro Ha caído Desde la antena Ahí arriba Sobre el convento En donde cantaba Antes del crepúsculo No caben pozos En los patios Ya no tienen sed Los vivos No toquen A los muertos Tan rojos Tan hinchados Déjenlos Sobre la tierra De sus casas La ciudad Está muerta Muerta Antes del fin De la segunda guerra ¿No? En plena guerra Sí Lamento por el sur La luna roja El viento Tu color de mujer Del norte La llanura De nieve Mi corazón Está ya En estas praderas En estas aguas Anubladas Por la niebla He olvidado El mar La grave caracola Que soplan Los pastores sicilianos Los cantinelas De los carros A lo largo De los caminos Donde el algarrobo Tiembla En el humo De los rastrojos He olvidado El paso De las garzas Y las grullas En el aire De las verdes Altiplanicies Por las tierras Y los ríos De Lombardía Pero el hombre Grita en cualquier parte La suerte De una patria Ya nadie Me llevará Al sur Oh El sur Está cansado De arrastrar muertos A la orilla De las ciénagas De malaria Está cansado Está cansado De soledad Cansado De cadenas Está cansado En su boca De las blasfemias De todas las razas Que han gritado Muerte Con el eco De sus pozos Que han bebido La sangre De su corazón Por eso Sus hijos Vuelven A los montes Sujetan Los caballos Bajo mantas De estrellas Comen flores De acacia A lo largo De las pistas Nuevamente rojas Aún rojas Aún rojas Y aquí te repito Mi absurdo Contrapunto De dulzuras Y furores Un lamento De amor Sin amor Del libro Aguas y tierras Bueno, ¿eh? Pion de Carlos Fabretti Carlos Fabretti Gracias, mano Entre la luz Y el viento Este silencio Detenido En las calles Este viento Indolente Que ahora Se desliza Bajo Entre las muertas Hojas O se eleva A los colores De las banderas Extranjeras ¿Acaso El ansia De decirte Una palabra Antes de que Aún se vuelva A cerrar el cielo Sobre otro día ¿Acaso La inercia El más vil De nuestros males La vida No se halla En este tremendo Y oscuro Latir del corazón ¿No es Piedad Sino un juego De la sangre En el que la muerte Está en flor? Muy bello Muy bien Cruz ¿Quién lea Cruz? Leemos Anímate A tu lumbre Náufraga Nazco a tu lumbre Náufraga Ocaso De aguas límpidas De hojas serenas Arde el aire Consolado Desarraigado De los vivos Corazón Transistorio Soy un límite Vano Tu don Tremendo De palabras Señor Asiduamente Pago Despiértame De entre los muertos Cada uno Ha tomado Su tierra Y su mujer Tú me has mirado Dentro En la oscuridad De las vísceras Ninguno Tiene mi desesperación En su alma Soy Un hombre Solo Un solo Infierno Del libro Gerato E Apolion Apolion Muy bien Seguimos con La biografía Del poeta Un importante Periodo Entre el año 1929 Y 1930 Cuasímodo Lo pasa En Florencia Donde se introduce En el ambiente De Solaria Una revista De notable importancia En la historia De la literatura Italiana Allí conoce Personalmente Figuras relevantes De la literatura Lo que le servirá De mucho En su ubicación Definitiva En Milán El año 1930 El año De la edición Bien puede considerarse Una fecha clave Para el hermetismo La polémica Se inicia Apenas el volumen Aparece Y se acentuará Dos años después Con la edición De Oboe Sumergido Oboe Sumerso Se dice Que nuestro poeta Está influenciado Por modelos Estilísticos Típicamente Ungaterianos De Ungaretti Giuseppe Ungaretti Y por la negación De Eugenio Montale Cuasimodo Es un poeta De isla Que llega A convertir Aquella tierra En el paraíso Perdido Del hombre Como todo poeta Que se precie Universaliza La pequeña casa Con todas las cosas Que sus ojos vieron Desde las viviendas Destruidas Y los cadáveres Y los soldados Que fusilan Saqueadores Ante sus sorpresas De niño refugiado En un vagón De una vía muerta Hasta las lecturas Y recreación De la poesía griega Y de los clásicos latinos Formado en los preceptos De los poetas clásicos En sus primeros libros Agua y tierra Oboe sumergido Y llega pronto la tarde Muestra una gran predilección Por las formas concisas Y herméticas Poniendo especial énfasis En la búsqueda De la palabra precisa Y de los valores musicales Temáticamente Estas composiciones Se caracterizan Por una evocación Nostálgica Y conmovida De paisajes De su tierra Sicilia Entendida Como un lugar simbólico De una Soñada Serenidad En esta época También inicia Su intensa actividad Como traductor Como hemos dicho antes Que va a resultar Determinante En su estilo lírico Además de autores clásicos Como Virgilio Homero Catulo Sófocles O Esquilo También va a traducir A William Shakespeare A Pablo Neruda A Molière O Paul Elouard Así En el año 1931 Shakespeare en inglés Neruda en castellano Y Molière Y Elouard En francés Que domina Los idiomas clásicos Y varios Otros idiomas En el año 1931 Es trasladado A Imperia Y luego A Génova Donde conoce A Camilo Chabar Y otras personalidades De la revista Chircoli Con las que Quasimodo Inicia Una fructífera Colaboración En el 34 Se traslada A través A Milán La ciudad Que va a marcar Un giro Particularmente Significativo En su vida Dicen No solo Artísticamente Es acogido Con el beneplácito En el grupo De poder Que se encontró En medio De una especie De sociedad literaria Que incluía Poetas Músicos Pintores Y escultores En el año 35 Nace una hija Extramatrimonial De su relación Con Amelia Specialetti Y un año después Comienza una relación Sentimental Con la bailarina María Clementina Kumani María Kumani Estaba casado Con Con Vice Hablábamos Estaba casado Y tuvo una hija Extramatrimonial Y luego una relación Con María Kumani En el año 38 Dimite De la ingeniería Civil Y empieza a trabajar Como secretario De Césare Sabatini Entonces Director De las publicaciones Periódicas De Mondadori Esa famosa editorial Y colabora Con la revista Hermética Florentina Literatura Hablemos Un poco Del hermetismo De este Estilo literario En el cual Se puede Enmarcar A Quasim Sobre todo La primera parte De su obra En 1936 Publica Con G. Shea Wilter Herato Y Apolion Con lo que Concluye La fase Hermética De su poesía El hermetismo No es otra cosa Que una reacción Dolorosa De encerramiento En sí mismo Un planteamiento De rescate De los valores Morales Y la exigencia De una relación Más profunda En lo posible Entre el arte Y la vida Y la vida Como muy bien Lo señala Sagurrio Era esta La única forma Posible De heroísmo Para la literatura En aquellos Tiempos Oscuros El hermetismo Procuraba Reducir La vinculación Del yo Con los Sucesos Históricos Para tratar De conquistar Una libertad Interior Metahistórica En el hermetismo Encuentra La libertad Más allá De la máscara Autoimpuesta En este mismo Año sale Su primera Gran antología Poemas Con un ensayo Introductorio De Oreste Macri Que queda Como uno De los aportes Fundamentales De la crítica A la obra De Quasimodo En el año 1940 Publica Líricos Griegos Obra En la que reúne Sus traducciones De los clásicos Y que representará Una etapa Importante En su producción Literaria Pues muestra En ella Su interés En el acercamiento Entre la poesía Clásica Y la contemporánea Se inscribe También En el partido Comunista Del cual Se alejará Casi inmediatamente Aunque siempre Se proclamará Como un hombre De izquierdas Es nombrado Por profesor Del conservatorio De Milán En el año 1941 Y en 1942 Publica El libro Y de repente La noche Obra Con la que alcanza Un gran éxito Y en la que aparece Recogida una antología De su producción Poética Hasta la fecha Más en el libro Nueva poesía 1936 1942 Donde Se puede señalar Ya Una Aproximación Definitiva Casi Entre Cuásimodo Y las traducciones O recreaciones Que hace del griego Aquí el paisaje Se humaniza Por lo demás El propio poeta Declaró Que no estaba En su intención Restituir a la poesía griega Ritmos Y formas originales Y sí Revestir Esas traducciones De la poesía griega El canto De los antiguos De formas gratas A su concepción Poética Es decir Que sus traducciones Tenían también Ese toque Que le quería dar Esa concepción Poética De ese nuevo tiempo Durante la guerra A pesar de Mil dificultades Cuásimodo Siguió trabajando Sin dejar De escribir poesía Tradujo Carmina De Catulo Parte de la Odisea La flor De las Geórgicas El evangelio Según Juan Y Edipo Rey De Sófocles Continuaría Este trabajo Como traductor En los años Siguientes En paralelo A su producción Poética Y con excelentes Resultados Entre sus numerosas Traducciones Se encuentran Obras de Ruskin Esquilo Shakespeare Moliere Cummings Neruda Eichen Eichen Euripides Euripides Ese de Paul Eluard Dice que se publicó Después de la muerte De Cuásimo La experiencia De la guerra Y de la ocupación Alemana Marca Un giro decisivo En su poesía Ya que convencido De que los poetas Debían asumir Un importante papel En la reconstrucción Moral del hombre Se aleja Como hemos dicho Ya paulativamente De ese hermetismo Y se abre Una mayor sensibilidad Humana Y a la búsqueda De valores Histórico Sociales En el año 46 Muere su esposa Vice Donetí Podemos ver La segunda La segunda ronda Por favor Convalescencia Siento amor Convertirse En otra muerte Ignota para mí Pero más lenta Que a menudo Me empuja Hacia sus formas Abandono de alga Me busco En los oscuros Acordes De profundos Despertares En orillas Densas De cielo El viento Se injerta Dócil en mi sangre Y es la voz Y naufragio Manos que renacen Manos entrelazadas O palma Con palma Unidas En distendida Renuncia Tiene miedo De ti El corazón Seco Y doliente Infancia Imposeída Imposeída El libro Oboe sumergido Es uno de los primeros libros Oboe sumergido Sí, creo que el segundo Y algunos Pasan En las obras completas Pasan como en otros autores Que aparece como un título de un libro Pero luego dentro hay como otros libros Es decir que En la evolución del poeta Pues al final Esos libros se van incluyendo en otro libro Que los engloba Yo tengo Canto De Apolo Noche terrenal En pesiguo fuego Me complacía Alguna vez Y descendí Entre los mortales Y vi al hombre Inclinado Sobre el regazo De la amada Escuchándose nacer Y transformarse Entregado A la tierra Las manos juntas Abrazado En los ojos Y la mente Yo amaba Frías eran Las manos De la criatura nocturna Otros terrores Acogía En el vasto lecho Donde al alba Me despertó Un aleteo De palomas Luego El viento Depositó hojas Sobre tu cuerpo Inmóvil Se alzaron Sombrías Las aguas De los mares Amor mío Yo aquí Me aflijo Sin muerte Solo De Erato Y Apolo Sílabas A Erato A ti te pliega El corazón En soledad A ti se pliega El corazón En soledad Exilio De oscuros Sentidos En el que Transmuta Y ama Lo que ayer Parecía nuestro Y ahora Está sepultado En la noche Semicírculos De aire Resplandecen En tu rostro Te me apareces En el tiempo Que la primera Ansiedad Aflige Y me vuelves Blanco Lenta La boca A la luz De la sonrisa Por tenerte Te pierdo Y no me aflijo Todavía eres Bella Quieta En dulce Posición De sueño Serenidad De muerte Extremo Gozo De Erato Y Apolo Virginia Casi Un madrigal El girasol Se vuelve A occidente Y ya se precipita El día En su ojo En ruina Y el aire Del estío Se espesa Y ya curva Las hojas Y el humo De las fábricas Se aleja Con el sobrio Discurrir De las nubes Y con crujidos De rayos Este último Juego Del cielo Todavía Y desde hace Años Querida Nos detiene La mutación De apretados Árboles En el cerco De los Navigli Pero es Siempre Nuestro día Y siempre Aquel sol Que desaparece Con el hilo De su rayo Afectuoso No tengo Ya recuerdos No quiero Recordar La memoria Resurge De la muerte La vida No tiene fin Cada día Es nuestro Uno Se detendrá Para siempre Y tú conmigo Cuando nos parezca Tarde Aquí Al borde Del canal Columpeando Los pies Como si Fuésemos Niños Contemplamos El agua Las primeras Ramas En su color Verde Que se oscurece Y el hombre Que en silencio Se avecina No esconde Un cuchillo Entre las manos Sino Una flor De geranio Del libro La vida No es un sueño De 1946 1948 Carta Este silencio Quieto En las calles Este viento Indolente Que se desliza Bajo Entre las hojas Muertas O asciende Hacia los colores De las insignias Extranjeras Tal vez El ansia De decirte Una palabra Antes de que Se cierre De nuevo El cielo Sobre otro día Tal vez La inercia Nuestro bien Nuestro mal Más vil La vida No está En este tremendo Oscuro latir Del corazón No es Piedad No es más Que un juego De la sangre Donde la muerte Está en flor Oh Mi dulce Gacela Te recuerdo Aquel geranio Encendido Sobre un muro Aquillado De metralla O ahora Ni siquiera La muerte Consuela ya A los vivos La muerte Por amor Cruz Las muertes Las muertas Guitarras Mi tierra Está sobre Los ríos Fundidas Con el mar No existe Otro lugar De voz Tan lenta Donde vagan Mis pies Entre juncos Sobrecargados De caracoles En verdad Es otoño Desgarradas En el viento Las muertas Guitarras Alzan sus cuerdas Sobre la boca negra Y una mano Agita Los dedos De fuego En el espejo De la luna Se peinan Muchachas Con pechos De naranja ¿Quién llora? ¿Quién fatiga Los cabellos En el aire rojo? Nos detendremos En esta orilla A lo largo De urdimbres De hierba Y tú Mi amor No me lleves Delante De ese espejo Infinito En él Se contemplan Muchachos Que cantan Y árboles Altísimos Y aguas ¿Quién llora? Yo no Créeme Sobre los ríos Discurren Esesperados Chasquidos De un látigo Los oscuros Caballos Y los relámpagos De azufre Yo no Mi raza posee Cuchillos que arden Y lunas Y heridas Que queman Del falso Y verdadero verde 1949 1955 Hola Al padre Donde sobre las aguas Violeta estaba Mesina Entre cables Rotos Y ruinas Tu marchas Entre vías Y cambios Con tu gorro De gallo Isleño El terremoto Hierve Desde hace Tres días Diciembre De huracanes Y mar Envenenado Nuestras noches Caen En los vagones De carga Y nosotros Rebaño infantil Contamos sueños Polvorientos Con los muertos Aplastados Por hierros Mientras Mordemos Almendras Y guirnaldas De manzanas Secas La ciencia Del dolor Puso verdad Y aceros En los juegos De las bajas Lianuras De malaria Amarilla Y terciaria Hinchada De barro Tu paciencia Triste Delicada Nos robó El miedo Fue elección De días Unidos A la muerte Traicionada Al desprecio De los ladrones Apresados Apresados Entre las ruinas Y ajusticiados En la tiniebla Por la fusilería De los desembarcos Cuenta De numerosos Bajos Que resultaba Exacta Concéntrica Un balance De vida Futura Tu gorro De sol Bajaba Y subía En el poco Espacio Que siempre Te han dado También a mí Me midieron Cada cosa Y he llevado Tu nombre Un poco Más allá Del odio Y de la envidia Ese rojo Sobre tu cabeza Era una mitra Una corona Con alas De águila Y ahora En el águila De tus noventa Años He querido Hablar contigo Con tus señales De partida Coloreadas Por la linterna Nocturnal Y aquí Desde una rueda Imperfecta Del mundo Sobre un cúmulo De muros Cerrados Lejos De los jazmines De Arabia Donde todavía Estás Para decirte Lo que en un tiempo No pude Difícil afinidad Del pensamiento Para decirte Y no nos escuchan Solo cigarras En los cruces Ágaves lentiscos Como el campesino Dice a su señor Pésame las manos Eso Nada más Oscuramente Fuerte Es la vida Muy bien Qué bien, ¿eh? Bien Acá Este Se jugó todo, ¿no? Sí Hombre de mi Dejó el hermetismo, ¿no? Este poema Hay mucha diferencia, ¿no? Los otros que están Todo tan cerradito Hombre de mi tiempo Hombre de mi tiempo Eres aún aquel De la piedra y la onda Estabas en la carlinga Con las alas malignas Los cuadrantes de muerte Te vi Dentro del carro de fuego En las orcas En las ruedas de tortura Te vi Eras tú Con la ciencia precisa Dispuesta para el exterminio Sin amor Sin Cristo Has matado de nuevo Como siempre Como tus padres mataron Como mataron Los animales Que te vieron Por primera vez Y huele esta sangre Como la de aquel día En que el hermano Dijo a otro hermano Vamos al campo Y aquel eco Frío Tenaz Llegó a ti Y llegó a tu jornada Olvidad, oh hijos Las nubes de sangre Que ascienden Sobre la tierra Olvidad a los padres Sus tumbas Se hunden En el cenizal Los pájaros negros El viento Cubren sus corazones Traducción De Marco Casavecchia De Marco Casavecchia Que estuvo acá En Madrid ¿Eh? Leyendo Las traducciones Y poemas Claro, claro Está publicado La familia y la noche Se está A un poeta enemigo Sobre la arena de Gela Color de la paja Me tendía de niño A la orilla del mar Antiguo de Grecia Con muchos sueños En los puños Apretados Y en el pecho Ahí Esquilo Exiliado Midió versos Y pasos desconsolados En aquel golfo árido El águila lo vio Y fue el último día Hombre del norte Que me quieres mínimo O muerto Para tu paz Espera La madre de mi padre Tendrá cien años En la nueva primavera Espera Que yo mañana No juegue Con tu cráneo amarillo Por las lluvias Hombre del norte ¿No? Sí Estos son del sur Claro Ahí hay una referencia A la Grecia ¿No? Sí Es que tenía Me parece que tenía Orígenes griegos La familia Claro Y sí Parece ¿No? Epitafio Para Vizze Donetti Para su primera esposa Con los ojos Hacia la lluvia Y los elfos De la noche Está allí En el campo Número 15 En Musoco La mujer Emiliana Que yo amé En el tiempo Triste De la juventud Hace poco Fue sorprendida Por la muerte Mientras miraba Tranquila El viento Del otoño Agitar Las ramas De los plátanos Y las hojas Desde su gris Casa De la periferia Su rostro Aún está Vivo De sorpresa Como sin duda Lo estuvo En la infancia Deslumbrado Por el traga Ya más alto Sobre el carromato Oh tú Que pasas Empujando Que pasas Empujado Por otros Muertos Ante la fosa 1160 Detente Un minuto A saludar A la que nunca Se lamentó Del hombre Que aquí Queda Odiado Con sus versos Uno de tantos Obrero De sueños Del libro La vida No es sueño Carta La madre Mater Dulcísima Ahora Descienden Las nieblas Y el Navigio En viste Confuso Contra los Muelles Los árboles E hincha Agua Arden De nieve No estoy Triste En el norte No estoy En paz Conmigo mismo Mas No espero Perdón De nadie Muchos Versos En el bolsillo Pobre Tan generoso Un día Lo matarán En cualquier Parte En verdad Lo recuerdo Fue en aquel Gris andén De trenes lentos Que llevaban Almendras y naranjas A la desembocadura A la desembocadura De limera El río Lleno De hurracas De sal De eucaliptos Mas ahora Te agradezco Así lo deseo La ironía Que has puesto Sobre mis labios Mansa Manza como la tuya Esa sonrisa Me ha salvado De llantos Y dolores Y no importa Si ahora Derramo lágrimas Por ti Por todos Los que como tú Esperan Y no saben Qué esperan Ah Muerte amable No toques El reloj Que en la cocina Late sobre el muro Toda mi infancia Pasó sobre el esmalte De su cuadrante Sobre sus flores Pintadas No toques Las manos El corazón De los viejos Pero acaso Alguien responde Oh piadosa muerte Muerte honesta Adiós Querida Adiós Mi dulcísima mater Versión de Alberto Guirri Y Carlos Viola Soto Alberto Guirri Es un poeta argentino Bien Bueno Aún se oye el mar Aún se oye el mar Hace ya varias noches Que aún se oye el mar Leve Y aquí para allá A lo largo De las lisas arenas Eco de una voz Encerrada en la mente Que remonta Desde el tiempo Y también Este asiduo Lamento De las gaviotas Acaso de los pájaros De la torre Que abrir impulsa Hacia el llano En otro tiempo En otro tiempo Con esa voz Estabas a mi lado Y quisiera que a ti En una relación amorosa Comienza a colaborar Con el semanario Omnibus Del que es comisario De la columna De crítica Teatral En el año 1947 Lanza su primera Colección Después de la guerra Día tras día Perdón Día a día Un libro Que marca un punto De inflexión En su poesía En el 49 Publica La vida no es un sueño Siendo inspirado Por el clima De la resistencia En 1950 Es galardonado Con el premio Sam Babila Y en el 53 Con el Edna Taormina Junto con el poeta Dylan Thomas En 1954 Publica El falso Y verdadero verde Un libro De la crisis Que comienza Con una tercera fase De la poesía De Quasimodo Que refleja El clima Político Cambiante El nuevo lenguaje Se vuelve más Complejo Y más áspero En 1958 Viaja a la URSS En donde tiene Un ataque al corazón Y al que sigue Una larga estancia En el hospital Botkin De Musco La última parte De su obra Refleja Un sentimiento Intimista Consecuencia De cierta decepción Ante la historia Y una clara Conciencia De su propia Soledad A esa época Pertenece En la vida En los sueños Del 49 Al su verdadero verde Del 56 La tierra incomparable Del 58 Libros En los que El estilo Se muestra Más transparente Y esencial Pero lleno De sentido Trágico Y dramático En el año 66 Publica Deber Y haber Su última obra Que significa Una especie De balance De vida Y testamento Espiritual Siendo uno De los grandes Poetas italianos Del siglo XX Suscita No pocas Retigencias En quienes Lo sitúan Por debajo De autores Como Ungaretti O Eugenio Montale Que de cualquier modo No es ajeno A esta situación Y escribe Ciertos críticos Italianos Mantienen Hacia mí Una actitud De reproche Acrobarían Mis poemas Si de ellos Se quitara Lo que consideran Sobrante Lo que consideran Sobrante Es precisamente La poesía La concesión Del premio Nobel De literatura En el año 1956 Escarba En esta Polémica Ahí hay Un Un Discurso Donde él Va a hablar De política Y poesía He traído Algunas cositas Él dice El poeta Es un Inconformista Y no ingresa En el cascarón De la civilización Falsamente literaria Que está llena De torreones Defensivos Como en el tiempo De las comunas Él Puede Simular Destruir Sus formas Mientras En cambio Realmente Las continúa Al novel Le siguieron Muchos escritos Y artículos Sobre su obra Y aumentó El número De las traducciones En el año 60 1960 La universidad De Messina Le otorga Un doctorado Honoris Causa Además De la ciudadanía Honoraria Por el municipio En ese mismo año Se separa De María Cumani Curcia Ferrari Será otro De los amores De Quasimodo Se conocieron Cuando el poeta Acababa de recibir El premio Nobel Y su relación Duró más o menos Seis años Y terminó Con su muerte A los años De su unión Ferrari En el año 70 Dedicó el libro Una mujer Y Quasimodo Publicado Publicado por Ferro Ediciones Donde traza Un perfil En profundidad Del Quasimodo Hombre Hay que decir Que critica Un poco A Quasimodo Cosa que está Un poco Fier ¿No? Frente a un poeta Su último trabajo Toma y Daca Fue en el año 1966 Y se trata De una colección En la que hace Un balance De su propia vida Casi Un testamento Espiritual Ya que el poeta Moriría Dos años después Dice Quasimodo El poeta Está confinado A las provincias Con la boca Rota Por su propio Trapecio Silabeco Además de su Actividad poética Desarrolló Una importante Labor de ensayista Que le llevó A confeccionar Las antologías Lírica De amor italiana Desde su origen Hasta nuestros días Poesía italiana De posguerra Ensayos críticos Que fueron publicados También en el libro El poeta Y el político Que incluye El discurso Que leyó Cuando le entregaron El premio Nobel También escrito Sobre el teatro Donde se recogieron Sus crónicas Sobre el mundo De los espectáculos Aparecidas En la revista Tempo Eugenio Montale Fue uno De los primeros En escribir Sobre la poesía De Quasimodo En la revista Pegaso En 1931 Comenta Del entonces Libro Agua y tierra Que acababa de aparecer Que Quasimodo Había pasado Del artificio A la verdadera expresión Y que para él Había en el libro La dignidad De una búsqueda Que bien merecía Reconocimiento Dice también Quasimodo El poeta Es un inconformista Y no ingresa En el cascarón De la civilización Falsamente Perdón Ese es el mismo Que antes En sus últimos años El poeta Realizó Numerosos viajes A Europa Y América Dando discursos Públicos Y conferencias Públicas De sus poemas Que habían sido Traducidos A varios idiomas Extranjeros Favorecidos Como hemos dicho Con ese Premio Nobel En el 68 Cuando estaba En Amalfi Para un discurso Quasimodo Sufre Una hemorragia cerebral Muere unos días Después En el hospital De Nápoles Y es enterrado En el cementerio Monumental De Milán En ese discurso Famoso discurso Del Nobel Dijo Sobre la condición De poeta Que no representa El mundo A través De las palabras No reproduce Ni duplica Él deja Hablar A las cosas A la vida Traduce El silencio Del mundo Y la inocencia Ella hará Que sea posible Esa representación A través De la armoniosa Captura De las verdades De las cosas Y de aquellas Que la mente Desbroza Dijo Quasimodo Que un poeta El nacimiento De un poeta Es siempre Una amenaza Para el orden Establecido Y en especial Para las castas Artísticas Y literarias De cada época Así Se verá sometido A los juicios De los profesores De los críticos Con sus estándares Estéticos A los bien Y mal pensantes La maquinaria Cultural Le ignora El poeta Es la suma Total De las experiencias De los hombres Y mujeres De su tiempo Su lenguaje No es ya El de la vanguardia Es el de Que ansían Todos los desplazados En sus dignidades Nómadas Hace De la lengua común Su materia prima Su tesoro El espíritu Auténticamente creativo Está siempre A merced De los lobos El poeta Está solo Doblemente solo Pues no se doblega Dictámenes De la crítica Ni del poder político Ni de la moral imperante Él Solo es fiel Al dolor Del mundo Y a su esperanza Poesía Y política Son antagónicas El poeta Se preocupa Por el orden Interior Del ser humano La política Se preocupa De ordenar A los hombres Las obras De Quasimodo Han sido traducidas En unos 40 idiomas Y es estudiada Por Personas De todo el mundo Vamos a leer La última ronda De El magnífico Poema De Quasimodo Auschwitz Allá abajo Amor En Auschwitz Lejos del vístula A lo largo De la llanura Nórdica En un campo De muerte Fría Fúnebre La lluvia Sobre la rumbe De los postes Y los revoltijos De alambre De las cercas Ni árboles Ni pájaros En el aire gris O en nuestro pensamiento Sino inercia Y dolor Que la memoria Abandona A su silencio Sin ironía O ira Tú no quieres Elegías Lirismos Solo razones De nuestra suerte Aquí Tú Tierna En los obstáculos De la mente Insegura Ante una Presencia Clara De vida Y la vida Está aquí En cada negación Que certeza Aparece Aquí Oiremos Llorar Al ángel Al monstruo Nuestras horas Futuras Golpear El más allá Que aquí Está Eterno Y en movimiento No en una imagen Ensoñada De posible Piedad Y aquí La metamorfosis Aquí Los mitos Sin nombres De símbolos O de un dios Son crónicas Lugares De la tierra Son Agüís Amor De qué manera Súbita Se mutaron En sombrío Humo Los amados Cuerpos De alfeo Y de aretusa De aquel Infierno Que se abría Con la Blanca Inscripción El trabajo Os hará Libres Salió Con continuidad El humo De miles De mujeres Empujadas Afuera Al alba De los tugurios Contra el muro Del tiro Al blanco O ahogadas Gritando Misericordia Al agua Con sus bocas De esqueleto Bajo La lluvia De gas Tú Las encontrarás Soldado En tu historia Bajo formas De ríos De animales O también Eres tú Ceniza De agüís Medalia De silencio Quedan Largas Trenzas Encerradas En urnas De cristal Aún ceñidas Por amuletos E infinitas Sombras De pequeños Zapatos Y bufandas De hebreos Son reliquias De un tiempo De sabiduría De sapiencia Del hombre Hecho a la medida De las armas Son los mitos Nuestras metamorfosis Sobre los espacios En los que El amor Y llanto Y piedad Se marchitaron Bajo la lluvia Allá Allá abajo Se revela Un no Dentro De nosotros Un no A la muerte Muerta En agüís Para no Repetirme Desde aquella Fosa De cenizas La muerte Del falso Y verdadero Viaje Del falso Y verdadero Verde Cuando cayeron Los árboles Y los Y los muros 1949 1955 Y la traducción Es también De Antonio Colinas Tengo flores Y de noche Invito A los álamos Hospital De sexto S Giovanni Noviembre 1965 ¿En qué año murió? En el 68 Recordé que tuvo un infarto Y luego ya Vamos a ir de la ¿Qué edad tenía? Pues nació en el 1 Con 67 años Murió, ¿no? Ajá Venaza estuvo en Italia Antes de su muerte Lo conoció, ¿no? La cuasi Sí Claro que sí Mi sombra está Sobre otro muro de hospital Tengo flores Y de noche Invito a los álamos Y a los plátanos Del parque Árboles de hojas Caídas No amarillas Casi blancas Las monjas irlandeses No hablan nunca de muerte Parecen movidas por el viento No se maravillan De ser jóvenes Y gentiles Un voto Que se libera En las ásperas plegarias Me parece que soy Un inmigrante Que vela Encerrado En sus cobijas Tranquilo Por tierra Tal vez muero siempre Pero escucho Gustosamente Las palabras De la vida Que jamás He entendido Me detengo En largas hipótesis Ciertamente No la podré Eludir Se refiere a la vida Y a la muerte En cuerpo Y espíritu En cada dirección Prevista Visible A intervalos Algo me supera Dijeron Un tiempo paciente La absurda diferencia Que corre Entre la muerte Y la quimera Del latir Del corazón Este es Del libro Debe y haber 1959 1965 Y ahí se terminó Debió ser el último libro Que publicó Parece que sí Que lo mencionó En ese micro El último es Debe y haber Claro Bueno No hay más poemas Hay un poema Que le escribe Rafael Alberti Salvatore Quasimodo Se titula Retorno De Salvatore Quasimodo Vienes Llegas Amigo A quien conocí Un día Allá en Polonia Hablando Del combate Del hombre Por alcanzar Alguna vez El premio De amanecer Tranquilo En paz El mundo Vienes Vuelves a mí Retornas hoy En esta última Luz romana Con un imperceptible Con un imperceptible Cuchillo En la sonrisa Delle leve gracia Del sur Dispuesta siempre A convertirse En fiero llanto En ira Contra la dura faz De nuestro tiempo Aquí estás Aquí estás Vivo Tiempos de guerra Tiempos de guerra Tiempos también Artistas en su tierra ¿No? Y Difícil Bueno Muy bien Muchas gracias Selena Gracias a vosotras Bueno Así que nosotras Seguimos Claro que sí Este es el 134 Y después de Irina Viene Cruz Muy bien Muy bien Bueno pues seguimos El próximo día Poesía más poesía Os recordamos Que los programas Están en el grupo Cero Televisión En Facebook Y en Youtube En nuestros canales A los que os invitamos A suscribiros Y que está la revista Poesía más poesía Punto com Con todos estos textos Escritos A los que podéis Suscribiros Recibís cada semana En vuestro correo Gratuitamente El nuevo número El nuevo ejemplar Y bueno Si somos más Pues a la vez Vamos a ser mejores Así que os invitamos A suscribiros Y a compartirlos En vuestras redes sociales Para que más personas Conozcan Este espacio Donde nos encontramos Con los poetas Cada semana Muy bien Genial Estamos recibiendo ¿No? Sí Estamos recibiendo Comentarios Cartas Pues está ahí Se puede poner Un comentario En cada En cada número Y está un correo A disposición De las personas Que lo deseen Y nosotros lo leemos Y correspondemos Con ellos Si nos han invitado A un acto poético Pero es justo A la hora Que De nuestro programa De todas maneras Lo notificaremos ¿No? Claro Y adelante A seguir Que hay que seguir Difundiendo la poesía Y que Y que sumamos Todos sumamos El trabajo Que hacemos Así que gracias Por estar en comunicación Con Poesía Más Poesía Bravo Hasta la próxima semana Adiós Adiós Hasta la próxima semana Hasta la próxima semana Chau Sous-titulado